En este caso también el 47-9406, pero en este momento vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Comercio. Sabemos que tuvo una importante reunión con el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires. Queremos ver si es así y qué fue lo que se habló. Así que lo llamamos y lo tenemos ahora en este momento. Guillermo Hilari, muchas gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Bien, bien. Bueno, vimos la publicación en la fanpage de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Pehuajó, donde se hablaba, ¿no?, de una reunión importante que tuviste. Sí, tuvimos una reunión con el Ministro de Producción de la Provincia y, bueno, empresarios de la región y algunas cámaras, no todas, pero algunas cámaras de acá del interior. Bueno, por la problemática que venimos hablando, por la falta de insumos, de materias primas, de todo lo que está pasando. O sea que lo que vos hablaste en su momento, en un video, ¿tuvo repercusión y esto originó o ya estaba programada una reunión de este tipo? No, 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 tú, o sea, el reclamo ya estaba haciendo, desde el lado de la parte del interior veníamos haciendo un reclamo a las cámaras madre, pero como veía que no se activaba nada, después, bueno. Claro. La verdad que, sin querer, el mensaje llegó y, bueno, igual el reclamo ya estaba hecho en la Secretaría de Producción de la Provincia y veníamos hablando, pero bueno, obviamente esto aceleró y, bueno, fuimos escuchados y la verdad que está bueno porque no siempre las pymes, las empresas y el comercio del interior tienen la posibilidad de ser escuchados como fuimos en esta vez, estamos armando un informe, realmente hubo, que está bueno, a veces las pymes por ahí, con respecto a las empresas, en lo que es materia prima por consumo, yo qué sé, había, me gustó, por ejemplo, que había tipos que consumían 600 toneladas de insumos para lo que es metal mecánica, lo que es chapa, hierro y esas cosas, se habían sumado y la realidad que vimos es que todos tenemos la misma realidad, o sea, es un poco lo que, al final lo que uno trata de ver es que está reflejado en el chiquitito, o sea, en el comerciante, en el mediano y en el grande estamos todos iguales, todos tenemos la misma problemática. O sea, sigue estando. Es como ir poniendo de acuerdo para decir todo lo mismo, o sea, yo creo que eso es lo que terminó reflejado en todo esto. Más allá que es un tema generalizado, que están sufriendo todo lo que es la industria, esta vez fueron escuchados y hubo alguna respuesta, o sea, se habló sobre los motivos, las razones por las cuales no llegan las materias primas, o qué fue lo que se habló, si se puede decir, ¿no? No, no, cada uno hizo, o sea, fuimos de, había, participaron alrededor de 100, entre 7 u 8 cámaras, más o menos 100 empresarios, y nada, y la verdad que duramente cada uno fue expresando lo que, los 5 o 6 que oramos, lo que pasa es la realidad, y todos vamos al mismo lugar, o sea, es que para mí el Estado tendría que, que bueno, que también apoyar esto y tratar de ver, de encontrar algo que se pueda resolver rápidamente, porque el que está en el palo y entiende, hay cosas, porque cuando hablamos de metal mecánica, yo no estoy hablando de mi negocio en general, o sea, hablo del, yo lo que le decía, que cuando vos te compras un colchón, tiene un resorte que, que viene, que lo elaboran a metal mecánica, entonces el tipo que tiene colchones, que es la realidad, no tiene resorte, entonces, cuando, cuando el que fabrica el hierro, se empieza, empieza a parar, y para todo esto, la verdad que preocupa mucho, entonces, después obviamente hablamos de lo que es insumo de, de cerámico, de cemento, todas esas cosas, que, 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 que yo creo que es más fácil resolverlo, eh, eh, creo que lo van a poder resolver más fácil, lo que es metal mecánica, de donde nace el hierro que es hidrar, es mucho más difícil, mucho más difícil porque una presión desde el otro lado, que, que, que hay que romper, yo creo que acá no hay, es como digo, este, esto, en este mundo no existe la política, yo creo que estos tipos han hecho daño, porque yo tengo, hay que poner, hijas cabela el gato, y nadie se lo quiere poner, yo hablé en la reunión y le dije, para mí el problema está en siderar, y, y, y nadie lo quiere decir, porque Techín, eh, ayer salió a castigar por la reunión, porque participaron empresarios de Buenos Aires, y creo que está bueno, porque es la primera vez que, que resuelta una reunión, donde participamos gente que realmente tenemos la problemática a la mano, porque muchas veces quienes lideran las cámaras, eh, ni siquiera tienen un comercio, no pueden ni hablar, entonces, en esta reunión que se hizo, que hubo 100 personas, hubo gente que consume mucha materia prima, y que tomó, que tomó la aposta y habló, y, y realmente los que hablamos, le pusimos el cajabela acá, te dijimos, el problema está acá, y van a tener que resolverlo, porque realmente le van a pegar, yo lo que le trato de explicar, es que, eh, vamos al parque industrial, si Lari, o, o otras personas que estamos en el mismo sector, eh, nos paramos y no podemos, eh, elaborar productos, seguramente vamos a parar un herrero, vamos a parar una obra, vamos a parar un montón de cosas que ellos no la están viendo, entonces, lo que tratamos de reflejarle, que, que para que ellos vean, es que, la problemática está que no solamente parás una pyme, que si no traes a pyme un montón de gente que vive atrás de eso, o sea, hoy, estamos plegando para entregar un portón, por decirte, de un, eh, a un herrero, para que lo arme y lo, lo coloque, y está parando el herrero, y está parando el bañil que lo va a colocar, entonces, hay un montón de cosas que pasa atrás de esto, que la gente por ahí no, 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 no lo sabe y no lo tiene en cuenta, entonces, me parece que es momento de que por ahí le pongan, por eso digo, hay que poner que acabe la gente y decir dónde está el problema, y el problema de los que estamos en el palo lo sabemos dónde está, el problema hoy es Techín, que no está entregando el material, y, 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 y bueno, y nadie lo puede decir, porque seguramente Techín, si, si se enoja, va a salir a decir que va a echar mil enviados, y entonces todo el mundo va a salir, entonces, es una cosa de nunca acabar. Por eso, Guillermo, estuvimos investigando un poquito lo de Siderar, son empresas como Techín y demás, que incluso pertenecen a corporaciones transnacionales, que están en otros países, o sea, las centrales, yo me pregunto, cuando vos decís ponerle el cascabel al gato, si realmente se podrá, a través de una decisión política, poder regular de alguna manera esto, ¿habrá una posibilidad? Ellos te dijeron, lo vamos a analizar, ¿lo vamos a, desde la provincia, o tendría que ser desde Nación? Mirá, Pedro, yo te digo, veo un pensamiento de un tipo, de un lugar muy chiquitito, pero tengo una opinión. Estos tipos han boicoteado, ¿a gobierno qué ha pasado esto? Por eso digo que cuando a veces vos salís a sacar, relucir esto, la gente se cree que no, ahora porque está el kirchnerismo, este tipo sale, no, que me perdonen, pero estos tipos han boicoteado a todos los gobiernos que pasó, cuando decidieron que subieran 2 pesos al dólar del gobierno anterior, venía, se lo marcaban, y lo tenían que subir, porque estos tipos estaban decididos a que eso sucediera. Hoy, lamentablemente, lo que tiene que entender la gente, que esto sucede hace años, años, gobierno, gobierno, que ha pasado, estos tipos han querido pisar y hacer lo que han querido. Entonces, yo te tiro dos ítems que son importantes. Hay mucha gente que en este momento dice, no, este es un país complicado, en otro país no pasa. En Estados Unidos pasa esto, y garantizo que lo ha pasado con empresas importantes, donde Estados Unidos agarra y te expropia un porcentaje de tu empresa, ¿me entendés? Porque si no estás capacitado, y primero, lo que hay que tener en cuenta, que te lo digo antes de hablar de expropiación, que es una palabra que hoy acá es muy fuerte, pero te voy a decir algo, no solo te pasa eso, que si no te ponen aranceles, te suben los aranceles de exportación, hoy Cedrar es la tercera empresa en el mundo que es la de mayor exportación en lo que es hierro y, bueno, en Chapa, en la mirada. Entonces, no es un jugador chico, es un jugador grande donde muchas veces hacen lo que quieren, y muchas veces para que eso suceda, creo que el Estado tiene que intervenir, porque si no interviene, realmente va a ser un problemón, porque esto no termina dentro de 20 días. Esto es para largo, es para muy largo. Ya, 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 los distribuidores tienen, ya saben que en enero van a recibir el 30% menos de insumo. Me refiero, está Techin y después empiezan a estar los distribuidores. Sí, sí, sí. ya lo tienen en claro que va a haber mena entrega, o sea, que vamos, o sea, vamos a budillar. Entonces, vos me preguntás, ¿el Estado debe intervenir? Guillermo Hilari piensa que sí. Yo creo que el Estado debe intervenir y deben intervenir duramente. ¿Por qué? Porque esto, aunque la gente no entienda, genera inflación. Porque ahora sale el Procrear, sale el Procrear a, bueno, ya está, va a salir el Procrear a ser un jugador más dentro de las pymes que todos estamos esperándolo con el brazo abierto porque vamos a trabajar más, resulta que no hay insumo. Entonces, el tipo que viene con ese crédito que va a salir a comprar, no va a conseguir y va a pagar la materia prima del doble la que va a conseguir. Entonces, a mí me parece que sí el Estado debe tomar posición sobre esto y de hecho nosotros estamos queriendo una carta los que estuvimos dentro de la reunión que ya estamos separados de lo que es Estado, vamos a armar una carta muy fuerte donde ponemos, hacemos hincapié donde está la problemática y ellos nos piden armar un esquema real de dónde está la problemática y que se lo demos con todo resuelto para que ellos puedan ir directamente al grano. Bueno, lo vamos a hacer. Estamos dispuestos a hacerlo y yo creo que está muy bueno que hoy, gracias a Dios, las pymes, el comercio y la industria empiecen a apoyar, por ejemplo, a los que estamos dispuestos a jugarnos el pellejo y que tengamos un resultado realmente de gobierno provincial porque ahí es donde arrancamos y que nos den una devolución que seguramente en pocos días la deberíamos tener. Y si lo tienen que multar, este tema de la falta de insumos no se da solamente en este tiempo de pandemia sino que se ha dado también, me decías vos, durante otros gobiernos, diferentes tipos de gobiernos pero siempre pasó que en algún momento y cuando jugaba el dólar fuertemente desaparecían los insumos o se restringía el acceso a los insumos o a la materia prima mejor dicho. Techin, bueno, Ratazzi en su momento lo han visto, cuando el tipo quiso que el dólar valiera 5 pesos más salió a decirlo, a decirlo, a decirlo, y a la semana valía 5 más más. Estos tipos, vos me decís si ya pasó, obvio que ya pasó, a otro gobierno le pasó que cuando tenían guita para exportar, bueno, perdón, para importar, vos querías importar el insumo que fabrican ellos y automáticamente te lo trababan, te lo trababan ellos, hacían presión sobre el gobierno para que no pudieras traerlo, que eso es lo que hablamos en la reunión, bueno, es un buen momento para abrir una, está bien el gobierno que no tiene dólares, pero bueno, cuando se generen dólares está bueno que dejen por lo menos a los que tenemos la posibilidad y podemos aportar para empezar a traer materias primas de afuera, bueno, seamos competitivos porque hoy, para que vos tengas una idea, yo en mi PYME estoy pagando el 30% más cara la materia prima, a mí me cobran lo que quiere y te la entregan cuando quiera, hoy vos agarrás, depositás y dentro de un mes recibís la materia prima y si el dólar subió te lo actualizas, fíjate a qué punto hemos llegado, o sea, hoy al proveedor vos le depositás el dinero, te entrega la materia prima dentro de un mes, esto es hoy, te garantizo hoy, sobre todo te entrega más o menos el 30% del pedido que vos pasás y automáticamente cuando te entrega te actualiza el dólar que está en ese momento, o sea, hoy vos compras al contado pero no tenés precio. Cero garantías para el comprador, para el comprador, sí, sí, entiendo. Entonces imagínate cuando vos hablás, no hablemos de la parte mía, hablemos cuando hablas del tipo que es chiquitito, que tiene una herrería, ¿a cuánto está pagando la materia prima? Vos imagínate que hoy, para ponerte en tu cabeza más o menos que tengas un panorama, un fabricante paga un dólar 30 a la materia prima, un pequeño comprador que sería, hablemos, de un tipo que consume una tonelada, está pagando 220, ¿me entendés? Sí. Entonces estás hablando de un desequilibrio de lo que es la compra de insumo, entonces vos ¿dónde pones a una pyme? ¿en qué lugar la vas a hacer crecer? La empezás a pisar, no tiene materia prima, no puede sostener, yo tengo hoy prácticamente una línea de mi pyme, la tengo parada, no tengo insumo, contándonos para, aunque todos te conocemos, pero contándose un poquito para la gente por ahí que está escuchando la radio y no sabe cuál es, en qué rubro estás, contale un poquito, vos, ¿qué es lo que fabricás? Yo tengo, realmente, yo soy distribuidor de dos primeras marcas de la Argentina, de equipamiento para camionetas y vehículos, y también soy distribuidor de otra fábrica que hace caño de escape. Y después tengo la metalmecánica que fue un desarrollo futuro pensando en hacer algo en Pehuajó, le hemos dado mucha importancia dentro de nuestra estructura y hemos ido haciéndola crecer. En el medio de eso tengo una parte que fabrico accesorios para autos deportivos, para alguna línea de accesorios de embellecedores para autos que van en escape, en la parte trasera. ¿Tenés empleados? Sí, 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 tengo, tengo, tengo 13 personas trabajando en eso. Bueno, eso es lo que voy, voy a esto, escuchame, es importante lo que vos decís, vos estabas hablando de la importancia de no ahogar, de no apretar a estas pequeñas y medianas empresas y le estás dando trabajo a muchas familias, a 13, 14 familias le estás dando trabajo con esto, o sea, qué importante es cuando hablamos de sostener, no es cierto, el empleo, de sostener la producción local y cómo ayuda esto a los peguajenses, ¿son familias de peguajó? Son familia de peguajó y también déjame decirte algo que es importante, eso es lo que veo en directo de lo mío, pero lo que veo en directo es todo lo terciarizado que tengo, todo lo que es insumo que lo compro en peguajó, yo compro muchas cosas más caras, las compro en peguajó, yo compro ferretería, una gran parte, hay parte que no porque es volonería de acero y compro, tengo que comprar cantidad para comprar y poder fabricar y ser competitivo, pero después compro, compro mayormente a casi todas las ferreterías, no a todas porque sería imposible pero compro, compramos pintura, compramos, o sea, terciarizamos no solo los insumos sino un montón de cosas, fletes, tenemos transporte diario que sale a Buenos Aires, hacemos entrega a todo el país todos los días, entonces, pensá indirectamente, porque yo estoy hablando de la fábrica, los que venden la fábrica, pero hoy la fábrica a lo que, todo lo que es la metal mecánica en Buenos Aires estuvieron tan paradas y perdieron tanto trabajo, hoy la del interior estamos beneficiadas, entonces no tenemos materia prima, ¿me entendés? O sea, la relación que vos tendrías para crecer y decís, bueno, tomo cinco personas más para trabajar, no la podés tomar porque si la tomás no sabés cuánto tiempo la vas a poder sostener y cuando la vayas a echar es lo que le decimos al gobierno provincial, ¿qué hacemos cuando hoy a Hilari se le paró una línea? Yo ya tengo tres personas afectadas a un producto que dentro de 20 días no tengo más materia prima, entonces ¿qué hago con esa otra persona? O sea, no recibo materia prima, la que consigo la consigo un 30% más cara y los tres tipos que tengo no los puedo echar, que no los voy a echar nunca, pero te digo, a la que vos tomes la dimensión, o sea, no puedo echar pero no tengo materia prima, pero a su vez, ¿me entiendes? No, en círculo cerrado que te termina destruyendo la empresa. Exactamente, entonces es un poquitito de lo que uno trata de transmitirle, obviamente que uno tocó con el gobierno provincial, pero el otro día ustedes van a haber visto que supuestamente el presidente había tomado, iba a ser muy duro con las empresas que no están entregando, lo que pasa es que a veces hay que ser, yo creo que la dureza tiene que ser muy fuerte cuando la situación que empezamos a atravesar es esta, porque vuelvo a repetir, yo no digo que a mí me vaya a volcar, pero abajo mío hay un montón de gente que la pasa mal, entonces yo no puedo dejar de pensar en eso, ¿me entiendes? que el tipo que logró conseguir algo para hacerse su casa y empezar a hacerte un tochito, no puedo conseguir cinco chapas. No, entiendo lo que vos decías al principio, que vos estás representando un montón de industrias, de comercios locales, pero tenés esa empatía porque lo estás viviendo en carne propia, eso es lo que te da propiedad y autoridad para hablar, que eso me parece muy bueno. En la reunión cuando habló el ministro, yo le dije que era la primera vez que iba a hablar, no iba a hablar de general porque iba a hablar de, tenía que hablar de mi negocio, era la primera vez que iba a hablar de mi negocio porque podía explicar en pocas palabras todo lo que sucedía. Entonces le expliqué, mirá, soy distribuidor de dos empresas, una consume aluminio y agarro y plástico. Bueno, me están entregando el 30%, no tiene, no hay plástico, no hay aluminio y no hay, ahora el aluminio es aluar una empresa que la salvó, la salvaron gobiernos anteriores que prácticamente complicado, hay una historia que la lee, bastante difícil porque tiene muchas cosas que cualquier pyme que tuviéramos los problemas que tuvo aluar estaríamos enterrados 30 metros bajo tierra, inhibidos porque no teníamos posibilidad de seguir. Entonces, a mí me resulta medio, por eso soy duro cuando hablo, porque me cuesta digerirlo, una empresa que fue salvada por el gobierno hoy no entrega aluminio. La verdad que a mí me, yo pondría un, viste, y por eso es difícil, yo nunca había a decir hay que expropiar porque es una palabra que después cuando el Estado hace una expropiación después no sabe cómo hacer para que traccionen. Pero así hacer actuar por el privado, el privado que alguien que tenga ganas de laburar en Argentina y que el argentino de una vez por todas crezca, ponga un jugador en el medio que vea si se sienta una empresa que la pueda explotar de otra manera sin especular porque terminen especulando y se llevan puesto a un sector que no es el más grande. El 80% de la economía del país la mueven las pymes. Eso lo tiene que tener en claro cualquier persona. O sea, el 80% no son los industriales grandes, el 80% somos pymes que es lo que siempre hablamos. Entonces, a mí me parece que hay que pensar un poquitito más en grande, no en chico, porque no hablo en pymes, hay que empezar a pensar un poco más en grande y realmente hay un sector que es especulador y cuando hablan de especulador ahora no porque son del gobierno no. Es de cualquier gobierno que pase, estos tipos le han jugado en contra a todos los gobiernos que han pasado. Se tienen que dejar de joder, hay que apretarlo y decirle, mirá, si no quieres fabricar, bueno, lamentablemente la mitad de tu fábrica la vas a tener que posicionar otra gente que tenga ganas de fabricar porque si no va a reventar el país porque el dólar sube porque no hay insumo. ¿Me entendés? Lo primero que tiene que haber para que el dólar tenga una línea va allá que la gente dice no, porque es la inseguridad que genera que hay un gobierno que no. Lo primero que tiene que haber es insumo porque ahí es donde empieza el desequilibrio. El tipo que vende chapa cuando no puede comprar nada compra tornillos pero cuando ya los tornillos están sobreabastecidos se va el dólar blue y con el dólar blue lo va haciendo subir entonces lo primero que tienen que apretar estos tipos que se dejen de joder y que empiecen a entregar porque yo no tengo duda que el otro día el dólar va a bajar ¿entendés? Porque al no haber más vale que genere ser tu nombre es el primero que genere ser tu nombre Bueno, Guillermo muchas gracias y lo que pasa yo te voy a explicar estamos poco acostumbrados a que se pare con tanta firmeza y que realmente se pare a luchar un presidente de la Cámara de Comercio o sea veníamos con una línea mucho más tranqui ¿no? Entonces es como que en este último tiempo se produjo como un revuelo pero valoramos muchísimo muchísimo como te has parado frente a esta problemática esta necesidad y bueno con los puntos sobre las IES estás diciendo cuál es el problema más grave que enfrenta el sector en representación de todos muchas gracias no, gracias a usted déjame decir algo yo siempre digo que cuando vos a un gobierno hablas de de techín y cualquier empresario que consuma chapa pues vuelvo a repetir recuerden que cada cosa que vemos tiene algo de techín tiene algo de cederar de techín cada cosa que vos cruces en tus ojos va a ver un mate y tiene un pedacito una bombilla es de techín entonces eso es lo que tenemos que pensar porque no es que yo me estoy mirando hacia mí no, no yo tengo materia prima puedo seguir se va a parar gente le voy a pasar a otro lado me la voy a rebuscar cuando hablo hablo del comercio en general porque a la larga es comercio todos tenemos algo puesto de esta gente entonces cuando cuando pedimos el otro día por ahí para hacer la reunión con el ministro y vos reciben lo dijiste yo a veces siempre estaba estando en la cámara de comercio y más en un lugar donde lo haces por convicción y a donores porque yo digo siempre no busco un espacio político no estoy buscando ser algo más que donde estoy si no estoy buscando dejar algo acomodado el día de mañana me quiero volver a mi negocio y seguir trabajando desde acá pero por lo menos que la gente entienda que arrancamos un camino y que nosotros del lugar que estamos necesitamos apoyo del comercio de las pymes y de la industria de Pehojo y cuando participamos con una reunión tan importante como fue la del otro día la del ministro tenemos que estar todos tenemos que demostrar que tenemos fuerza y tenemos ganas de cambiar esto porque esto se hace poniendo un granito de arena cada uno no poniéndola 5 o 6 tipos y después obviamente que la cámara de comercio tiene mucha falencia y nos debemos al comercio chico pero yo creo que el trabajo que estamos haciendo se arranca del lugar que arrancamos para que por decantación le llegue a todo y ojalá así se entienda y yo creo que lo que dijiste me alegro que así lo interprete y entienda que uno está dejando mucho más de lo que tiene para que las instituciones este es el lugar que tiene que estar bueno muchísimas gracias Guillermo bueno Pedro gracias a vos un abrazo chao saludo bueno la palabra de Guillermo Hilari es el presidente de la cámara de comercio industria y producción de PGOJ duro ¿no? fuerte pero real o sea es una necesidad es una realidad la falta de insumos que está llevando a la posibilidad de que de que quiebren ¿no? las pequeñas y medianas empresas fíjate vos este la están peleando están saliendo se están agrupando se están organizando están charlando para ver si hay una solución para todo esto pero bueno la decisión corre también por las por la parte política ¿no? el gobierno era apoyar esta misiva le dará bolas ¿no? a las notas y a las charlas es importante que participe porque como decíamos son empresas poderosas son transnacionales y a veces es cierto lo del lobismo y demás hacen presión sobre los políticos así que bueno esperemos que termine bien